La impresión que me da es que pronto este vive cara de mi amor. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy cierto, una adicción. una madre es una estrella fugaz que pasa por tu vida por una vez amala cuando su luz se apague amala volverás a ver falta un cuadro falta un cuadro un cuadro yo quiero los de los gatitos ese es falta pero ¿y por qué hoy día se le quedaron los cuadros? pues no podíamos llegar ¿se los regalas? no, no se quedaban ya no lo volvía ya no lo piensas que lo hice bien tú tía, no cuida no cuida me da risa aquí ay, muy bien ay, muy bien ay, muy bien ay, muy tarde mi mamá que iba a tener vida larga mi mamá ni pa comer ni pa comer y este oye, te daba hambre a mí me decían me da hambre, sí la diabetes te da hambre hay días que no pero hay días que te doy una hambre como yo anoche tenía hambre comí bien y fíjate que anoche me hice un huevo y agarré, me lo comí ayer, ¿qué comimos? yo no sé yo no lo comí uno comí dos huevos con arroz iba a comer dos huevos pero ya no me comí me comí un este le di dos empanizado a él y yo me comí la mitad ah, por eso tenía yo hambre en la noche y traje traje tres mangos y me comí dos no me comí uno uno a él y uno me comí hoy mira que chingón esta cosa mi no eso y todas las am yo ¿Quién hará? 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 ¿Quién hará?